Ahora sí, ahora sí. Yo soy de Tandil, señores, y eso nunca lo he negado, y orgulloso me he plantado de enaltecer mis valores, pero me brotan las flores empujados por una brisa, cuando a mi tierra sin prisa el corazón le entrego entero, me siento más tandilero que la piedra movediza. ¡Gracias! Tandil 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!